Muy buenos días a todos, estamos para un nuevo video para el canal de Estudiando Ajedrez Soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell Y en el video de hoy vamos a hacer algo distinto a lo que venimos haciendo Siempre, en todos los videos que he hecho hasta ahora Siempre traté de ir más que nada a lo instructivo Traté de mostrar partidas y posiciones instructivas en donde todos podamos aprender algo Vimos cosas sobre finales, una sección que la tengo medio olvidada pero la voy a retomar Hemos visto temas sobre medio juego, hemos aprendido sobre iniciativas, sobre la pareja de alfiles Pero siempre tratando de aprender algo Hoy no, hoy no vamos a aprender nada, hoy vamos a disfrutar del ajedrez Así que si les encantan las obras de arte, estoy seguro, seguro que esta partida te va a encantar Es una partida, como a mi me gusta, es una partida no muy conocida Una partida entre dos grandes maestros, dos jugadores muy fuertes como son Kurnosov contra Zumaev La verdad que no los conozco, pero tiene más de 2500 de elo, así que deben ser jugadores buenos Esta partida se jugó en el 2008, hace ya varios años Hice una partida que había analizado en su momento, hace unos 10 años atrás Y ahora hace poco la volví a descubrir y cuando la vi quedé fascinado nuevamente Y dije, se las tengo que compartir porque estoy bastante seguro de que no la deben conocer Es una miniatura, una partida muy muy corta Empezó el blanco con E4 y el negro juega D6 Después de D4, caballo F6, caballo C3 y G6 Estamos en la denominada defensa Pirc La defensa Pirc es una defensa muy interesante Una defensa que todavía no tocamos Si no me equivoco, es el primer video en donde vemos una defensa Pirc en el canal En el repertorio que estamos armando todavía no vimos como les sugiero yo jugar contra esto Pero voy a elegir un esquema bastante similar de esta partida Así que esta partida creo que les puede resultar también útil a los que sigan mi repertorio Acá hay varias opciones La opción clásica es caballo F3 Claramente La opción más agresiva es F4 El ataque austríaco Sin dudas mi línea favorita Es súper súper interesante Pero en esta partida el blanco elige una opción un poco más marginal Que es alfil G5 Es una opción también muy interesante El plan blanco es jugar de una forma que nosotros ya vimos cuando estudiamos los 3 caballos Que vimos que para atacar el fianchetto Uno de los planes más comunes de blanco es jugar con F3 D2, enroque largo Y después lanzar los peoncitos G, H, I Ir para adelante Y tratar de armarte Abrir la columna H Suele ser bastante común El fil H6 para cambiar alfiles Entonces el plan blanco es seguir algo más o menos por este estilo Y acá el negro juega raro La jugada principal obviamente es alfil G7 Simplemente defiendo el caballo para que no me doles peones Y el negro está listo para poder enrocar En vez de eso juega caballo B de 7 Es un poco más rara Tal vez sea un poco imprecisa Es una jugada también muy lógica También defiende el caballo Pero es mucho menos flexible En esta posición el jugador de negras va a jugar alfil G7 Porque para eso jugó G6 Para poner alfil G7 Y mientras el caballo B8 puede ir a D7 Pero también a veces puede ir a C6 Por ejemplo Muchas veces tiene este plan Entonces además al jugar caballo B7 El alfil de C8 tampoco se puede mover Igual en esta línea no se suele mover mucho tampoco Pero el caballo tiene por lo menos dos jugadas interesantes Incluso en algunas líneas de la pirca A veces el caballo sale por A6 Aunque en esta posición concreto no le veo mucho sentido En cambio al jugar en esta posición Caballo B de 7 directamente El negro se está sacando alguna opción Ya no puede jugar caballo C6 Y esto de no ser tan flexible Le permite al blanco Elegir mejor su plan Porque ya sabe a qué atenerse No tiene que estar todo el tiempo mirando Por dónde me va a sacar el caballo El caballo se salió Ya sabemos que quiere ser el rival Entonces podemos elegir mejor nuestro plan El blanco obviamente estamos en la apertura Tampoco se va a volver al loco Juega Dama de 2 Es el plan Y acá el negro hace otra jugada rara La jugada más lógica Por supuesto que es alfil G7 Para intentar enrocar corto Después el negro tiene que buscar la forma de atacar el centro Puedo atacarlo con un E5 Algo estoy haciendo mal Acá Acá E5 O C5 Estas son las dos rupturas principales Para atacar el centro blanco En vez de eso Hace un plan un poco más arriesgado Que es jugar con A6 ¿Cuál es la idea de A6? Bueno Bastante obvio Avanza el peón B Entonces el negro está tratando de Iniciar una acción en el flanco Dama El peón de B5 Puede venir a B4 Para echar el caballo Tengan cuidado Este toque sobre el caballo Hace que el peón de E4 Sea un poco más débil Inclusive el negro muchas veces Después de B5 Va a jugar alfil B7 Para poner más presión Sobre este peón de E4 Obviamente el plan blanco Es jugar F3 Así que el peón de E4 Va a estar bien defendido Pero F3 también tiene Un pequeño inconveniente Que es que el caballo de G1 No va a estar muy contento Entonces el negro Está tratando de iniciar acciones Rápidamente por el flanco Dama Es más El blanco Sigue desarrollando sus piezas Y el negro juega B5 Directo a la jugular El negro parecería como que Está llegando Está atacando Mucho más rápido que el blanco Sin embargo El negro está cometiendo Está medio jugando con fuego ¿Por qué? Porque no está desarrollando las piezas Recuerden Algo que es súper básico Pero siempre hay que tenerlo en cuenta En la apertura Nosotros lo que tenemos que hacer Son tres cosas Desarrollar las piezas Controlar el centro Y poner al rey en seguridad Es algo bastante básico Y claramente El jugador de negras Que tiene 2527 de elo Sabe esto Lo que pasa es que muchas veces Tratamos de Llegar antes Tratamos de imponer nuestros planes Y el negro acá confía En que su posición Es bastante sólida Se va a llevar Una pequeña sorpresa A partir de acá Es donde la partida Se pone realmente Muy muy interesante Estamos en la jugada Seis Y la séptima De blanco Es la primera jugada Crítica De la partida A partir de blanco Simplemente desarrolló las piezas No hizo nada extraordinario Pero Esto significa que Huele feo Lo que está haciendo el negro Huele Huele Muy feo Porque Está moviendo muchos peones El rey está en el centro Incluso el rey negro No se puede mover Es una situación De casi mate Eso significa Para los que no siguen mis videos Eso significa Que un jaque Es mate Porque el rey no se puede mover Hay algo raro Hay algo raro Tenemos que tener ese olfato Que nos diga Tenemos que Destruirlo Destruirlo Entonces Les recomiendo Que pausen el video Y traten de encontrar Cuál es la jugada De blanco acá Cuál es la jugada Correcta De blanco Acá Recuerden Pueden hacer Click acá Sobre mi cabezota Acá Sí Ahí Muy bien ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Concepto La posición se está poniendo Un poco Tensa Porque nos quieren atacar Pero no hay que olvidarnos Del concepto ¿Sí? El 99% De las combinaciones Y de las tácticas Aparecen Gracias a Algo Y ese algo Es juego posicional Es juego estratégico Las debilidades Son las que nos van a decir Donde aparece la táctica Debilidades en un sentido Súper amplio No me refiero Solo a Casillas débiles Entonces Acá ¿Cuál es la Debilidad del negro? La debilidad del negro Es que le falta desarrollo ¿Y ¿Qué está haciendo Para arreglar Su desarrollo? Nada Está simplemente Moviendo penes En el flanco Hay un concepto Que ustedes lo tendrían Que tener muy Muy incorporado Porque es un concepto Muy importante Si nos atacan En el flanco ¿Dónde debemos Que atacar nosotros? ¿Dónde? Sí Espero que lo hayas dicho En el centro Si nos atacan En el flanco El mejor contraataque Siempre Es en el centro Si podemos hacerlo En el centro Hay que hacerlo ahí Además El rey negro Está en el centro El rey negro Está bastante lejos De enrocar Porque primero Hay que mover un alfil O sea Faltan por lo menos Dos tiempos Para que el negro Enroque El rey negro Está en el centro Entonces Es bastante obvio Si atacamos en el centro Estamos matando Dos pájaros de un tiro Estamos atacando Al rey rival Y estamos castigando Su ataque Demasiado prematuro En el flanco Que juegue blanco E5 El ataque En el centro Claramente Por eso hace Diez minutos Que estoy diciendo Ataque en el centro Y este golpe Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Por qué? Porque Intentamos abrir líneas Si queremos atacar En donde sea Necesitamos abrir líneas Si queremos atacar En el centro Tenemos que abrir líneas En el centro Para que nuestras piezas Se vayan ahí Metiendo Y las rupturas de peones Son justamente Los que abren líneas Y el problema del negro Es que el caballo F6 No tiene buenas casillas Por ejemplo Por ejemplo Nada No sé dónde meter Ese caballo No puedo ir al centro El ideal sería Ir a una casilla central Pero D5 No puedo ir Porque me lo comen E4 No puedo ir Porque me lo comen G4 No tiene ningún sentido Y después de G4 Simplemente H3 Y me da la impresión De que ese caballo Está medio perdido La otra opción Sería Caballo H5 Pero Es bastante fea Caballo Suena Bastante Bastante fea Tengo la impresión De que la simple G4 Debe ser Realmente Muy molesta Ese caballo Tiene que irse para atrás No solo el caballo Se va para atrás Sino que el alfil De G8 No se puede mover Y si el alfil De F8 No se puede mover El negro Le va a costar Todavía más enrocar Lo cual Siempre es bueno Recuerden Cuando están atacando Sea lo que sea Que estén atacando Puede ser una debilidad Puede ser el rey Puede ser lo que sea Lo primero que hay que hacer Es fijarlo Fijar esa debilidad Que no se escape Cuando atacan el rey Como en este caso Lo que tenemos que hacer Es Ya que estamos atacando El rey en el centro Evitemos que ese rey Se escape Para cualquiera De los dos blancos Y ahora Una jugada Súper normal Como el fil g2 Parece realmente Muy buena Estamos amenazando Esta torre de acá Ganando más tiempos Desarrollando las piezas Después puedo sacar El caballo O puedo abrir líneas Tal vez comiendo Aprovechando Que el peón de 7 Está clavado Y Bastante feo El blanco está incrementando Mucho, mucho, mucho Su ventaja Tiene una gran ventaja En desarrollo Tiene espacio Tiene Tiene todo Así que caballo H5 No estaría funcionando Muy bien Como en el peón de 5 Es realmente horrible Porque están abriendo La columna D Está abriendo líneas En el centro Que es justamente Lo que quiere el blanco El blanco Simplemente toma Ante 5 Obviamente Por las 2 La aclaramos Este peón no se puede comer Porque Es un mate muy doloroso Entonces De vuelta Si el caballo se va Simplemente G4 Seguido de Alfil G2 Y cuando la torre se va Incluso Alfil C6 Parece bastante molesta Hay muchísimas clavadas Por todos lados ¿Qué otra opción hay? Otra opción puede ser B4 Por ejemplo B4 Es interesante Porque si el caballo Se va Un poco más Leé Acá El caballo negro Pude ir a una casilla central Que es molesta Porque me toca la dama Me toca el fil Y No me gusta Que me amenacen algo La verdad es que Blanco es el que quiere amenazar algo Así que la más fácil Es simplemente Comer el caballo Y si no come el caballo Simplemente Dama por Y abrimos Completamente Todo 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 El centro El blanco Está ganadísimo Supongamos que el negro Come en F6 Bueno En realidad El negro no está amenazando nada Eso es importante No puede comer El alfil Porque este pelo está clavado Así que podemos aprovechar el tiempo Para simplemente Sacar nuestro caballito Si el alfil se va A E7 Para poder enrocar No Alfil H6 Y no podés enrocar Y si el alfil va A G7 Entonces Simplemente Torre jaque El rey se tiene que ir Ya Imposible enrocar Porque el reglamento No nos deja Alfil F4 Sacando el caballo Al alfil amenazado Y el negro está en problemas Estoy amenazando El peón de C7 Que es un problemita Si ese peón se mueve Incluso puede volver El alfil de C6 Hacke También interesante Y Por supuesto Que el alfil C4 Terminando el desarrollo Y el blanco Tiene una ventaja Aplastante Estamos con igualdad material Y el negro Tiene todas las piezas En cualquier lado Así que la jugada E5 Es una jugada Muy fuerte Es una jugada Muy importante Y súper Súper conceptual Casi que no requiere Mucho cálculo Es una jugada Muy conceptual El negro Si no puede comer El caballo Y no puede comer N5 La única opción Que tiene Y es la que hizo En la partida Es jugar B4 El famoso Contraataque Y no se amenaza El caballo El caballo No se puede ir Si el caballo Se va A4 Por ejemplo Como mencionamos En una variante anterior Caballo E3 E4 Es molesta Me toca en la dama Y cuando la dama Se va Me pueden comer El alfil Y Y ahora Seguro desarrollando Por ejemplo El alfil B7 Y el negro Logro cambiar Un par de piezas Lo cual está bueno Logro acelerar El desarrollo Lo cual está bueno La próxima jugada El negro Va a ser Probablemente El alfil B7 Y trata de arroscar Y el blanco Fíjense que ahora El blanco No tiene una gran ventaja En desarrollo Porque tiene Dos piezas atrás Contra También Dos del negro Estamos casi iguales De desarrollo Algo se nos fue En el camino ¿Qué es lo que se nos fue? Caballo 4 Caballo 4 es Muy Muy Nada Es una jugada Que no hace nada Es una jugada lenta Como ya vimos En un video anterior En la partida De Pillsbury Una partida Realmente muy Muy buena Si no la vieron Véanla Espero que Por acá arriba Aparezca un link Para que la vean Cuando ustedes Tienen iniciativa Tienen que Continuamente Crear amenazas 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 Continuamente Para que el rival No pueda defenderse Caballo 4 Es una jugada Que no amenaza nada Y le permita al negro Conseguir un par De cambios favorables Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno Comer el F6 Esa es una amenaza Comer una pieza Es una jugada Muy fuerte Obviamente Nos van a comer Nuestro caballo Tenemos que comer El TNC3 Y acá el negro Comete Un grave error La posición del negro No es fácil De jugar Pero Tampoco está perdido Todavía Tiene obviamente Una jugada Muy lógica Probablemente La jugada más lógica Del tablero Que es caballo Por F6 Sin lugar a dudas El negro No quiso hacer esto Porque el blanco Va a comer En F6 Y La posición negra No es muy Envidiable Si comemos En F6 Por ejemplo Torre jaque Es muy molesta Y si tapa del fil Incluso tengo Dama F3 Que es bastante molesta Porque estamos tocando Varias cosas Estamos tocando La torre Y estamos tocando También el peón De F6 Si la torre se va Me puedo comer El peón de F6 El blanco Acá Tiene Un peón de más Tiene Una posición Probablemente Ya ganada La dama Está amenazando La torre El negro No puede enrocar Porque el alfil D7 Está en el aire El negro Probablemente tendrá Que jugar Algo bastante torpe Como torre G8 O torre F8 El rey negro Está en el centro Y encima el blanco Tiene ventaja material Así que Yo creo que No tengo que decir Más nada Lo que probablemente El negro no vio Es que en esta posición Contra el fil Por F6 En vez de comer En F6 Tenía algo mejor Que es Alfil H6 Hacking Una jugada Intermedia Las jugadas intermedias Siempre son importantes El rey se tiene que ir Y ahora podemos Comer en F6 Porque a torre E1 Hacking Ahora el negro Como el alfil No está en F8 Ahora el negro Puede mover el rey A F8 Y en esta posición El negro Probablemente Vaya a jugar Rey G7 El rey Va a estar Bastante seguro En G7 O por lo menos Mucho más seguro Que en la partida Eso Sin lugar a dudas Y el negro Puede soñar Con cierta coordinación Incluso tiene una pareja Alfil Es que No ahora Pero tal vez En un par de jugadas Pueda ser Un as Bastante interesante Obviamente el negro También tiene una Bastante Peor estructura De peones El blanco Sin lugar a dudas Está mejor Con jugadas simples Como caballos F3 Por ejemplo El blanco Está mejor Inclusive también Se puede hacer Una jugada más Emprendedora Como H4 Con idea de H5 No es muy difícil Y tratar de Abrir Y activar La torre H1 El blanco Está mejor Pero No es una posición Completamente ganada Todavía Obviamente En general Para ganar Uno necesita Que el rival Cometa varios errores O alguno Muy muy grueso El negro Ya cometió Un par de imprecisiones Por eso Está peor Pero en esta posición Jugar E6 Es Bastante Demencial Es una jugada Que estoy seguro Que el jugador De negras Que como ya dije Tiene 2527 De elo Estoy seguro Que no se sentía Contento Hacer una jugada Así Principalmente Porque Este peoncito De F6 Es un poco Molesto Noten que El rey negro Está en una posición Bastante molesta El alfil De F8 No se puede mover Esto no está bien Claramente No está bien El negro Probablemente Tenía esperanzas Claramente Si no tenía esperanzas Hubiera abandonado El negro Acá está amenazando H6 Y cuando el alfil Se vaya Comerse el peón De F6 Incluso si el alfil Se va H4 Puede haber un G5 Y después comer Por ejemplo Para hacer jugadas Caballo F3 Una jugada razonable Bueno Ahí viene H6 Y si el alfil Se va G5 Y si el alfil Se va Me como En F6 Y la posición negra No es tan desastrosa Como parecía Hace un momento El negro Todavía tiene graves Problemas de desarrollo Pero Tiene una posición sólida En el centro Pero al blanco Le cuesta abrir Acá La verdad es que No sé muy bien Cómo va a abrir El negro El blanco Y el negro Va a jugar alfil G7 Y va a tratar De enrocar corto Y No es una posición fácil De jugar Entonces Claramente Al jugar E6 Lo que esperaba El negro Era tener tiempo A comerse el peón De F6 Sin Tener que doblarse peones Como en la línea pasada Hay un problema El blanco No le da tiempo Al negro Aquí viene una jugada Muy fuerte Una jugada muy fuerte Probablemente la jugada Más fuerte De la partida Una jugada que no es Tan obvia Y por eso me gustaría Que pausen el video Y traten de encontrar Tienen que meter ahí El dedo En la llaga Tienen que descubrir Cuáles son Los problemas Que tiene El negro Problemas tácticos Y Meterle ahí El dedo Una cierta pieza En el lugar Más molesto Juega el blanco Acá Hay muchas jugadas Lógicas Por ejemplo Caballo F3 Bueno ya vimos Que no funcionaba Pero es claramente Una jugada lógica Alphi C4 También es una jugada Muy lógica Tal vez En una partida rápida Lo primero que hacer Es terminar el desarrollo Y está bien Está bien El blanco necesita Que todas las piezas Participan del ataque Pero El olfato No nos debería decir Que tenemos que actuar rápido Porque el negro Está amenazando H6 Y está amenazando Comernos el peón de H6 Y tal vez El negro logra Acomodarse Entonces No hay que darle tiempo Hay que atacar mucho más rápido Hay que crear Crear amenazas Acuérdense de la iniciativa Acuérdense de ese video De Pizuri Donde vimos Cómo manejar La iniciativa El video no era de Pizuri Porque cuando Pizuri Estaba vivo No existían los videos Pero Supongo que se entendió Entonces Acá el blanco juega Una jugada Muy fuerte Que es Torre E1 Es una jugada Que me gusta y mucho Me gusta y mucho Creo que es la jugada Que más me gusta De la partida Aunque vamos a ver Un montón de jugadas Espectaculares Esta jugada Es la que define A partir de esta jugada Donde Todo explota ¿Cuál es la idea De Torre E1? Estoy apuntando Directamente al Rey Estoy activando La Torre Una columna abierta Les puedo decir Un montón de palabras Lindas Para explicar Torre E1 Pero Hay una razón Por la que Torre E1 Es tan buena Pueden pausar el video Si es que no se dieron cuenta Espero que se hayan dado cuenta Porque acá el blanco Está amenazando Torre E6 Jaque Y cuando el negro retoma F7 jaque Y el alfil Se come La dama Resulta Que el alfil De G5 Está mirando La dama del negro Ese es un tema táctico Que no mencioné Esta hora Pero es un tema táctico Que va a ser importante El alfil De G5 Va a ser una pieza Clave En el remate De esta partida Entonces Estoy amenazando Torre por E6 Si ustedes no descubren Ese golpe táctico Entonces Todos los conceptos Que les diga De Torre E1 No van a servir de nada La clave De la posición Es ese golpe táctico De Torre por E6 Y eso Limita Obviamente Muchísimo El accionar De las piezas negras Algo que no mencioné El peón de F6 Nunca se puede comer Porque Espero que la vean La vean Tienen tiempo de parar Si no la paran Voy a hacer la jugada Que es Dama F3 Dama F3 Gana Gana en el acto Porque no solo estoy amenazando El caballo Sino que también estoy amenazando La torre Y el caballo está clavado Así que acá El blanco ganó una pieza Entonces A torre 1 Estoy amenazando Torre por E6 Noten Ese peón de F6 Es como Acá Es molestísimo No puedo mover nada No puedo mover el alfil No puedo mover la dama No puedo mover el rey Prácticamente única Es caballo B6 Para que el alfil De C8 Defenda el peón Eso no es tan difícil Y ahora viene otra jugada Muy Muy fuerte Recuerden Todo lo que estamos diciendo Hasta ahora Juega el blanco Y Sigue metiendo más presión Mete y mete Y mete más presión Pausen el video Tienen 1 2 2 y medio 3 El blanco hizo La increíble jugada D5 Otro golpe Y es un golpe Muy fuerte D5 Es Completamente Destructiva Y tiene Todo que ver Con lo que estamos diciendo Hasta ahora De la partida D5 Intenta Abrir líneas en el centro Concepto Concepto Recuerden Abrir líneas en el centro No solo eso Está amenazando ¿Qué está amenazando? Comer el peón de 6 El mismo truco Que dijimos antes Estoy amenazando Comer el peón de 6 Y si retoma del fil No me importa nada Torre por Jaque Y si me comen la torre F7 Jaque Y El negro pierde la dama Entonces Estoy amenazando Comer el peón Estoy repitiendo El mismo golpe táctico Que Mencionamos hace Unos Segunditos atrás Y obviamente D5 También es importante Que el peón no se puede comer Si caballo por peón Viene La Simple Dama c6 Jaque No importa De que tapen Vamos a Comernos el caballo Aprovechando La clavada Que se ve de vuelta La precisión Del torre 1 Torre 1 También clava el peón Y también nos permite Hacer esto D5 es Jugadón Estoy amenazando Comer La otra La otra Para evitar Que nos coman Es E5 Pero F4 Y ya está Y me como el peón Y si defiende No pasa nada F3 Y el blanco Simplemente se va a comer El peón Y va a ganar material Y va a abrir Todas las columnas Y va a dar mate Por todos Absolutamente Todos lados D5 Es una jugada Muy muy fuerte Pero que Solo es posible Porque la anterior Jugada fue Torre E1 En esta posición El negro Ya está completamente Perdido El negro La verdad es que No tiene piezas Que hagan nada No solo tiene Todas las piezas En octava Sino que No las puede mover Como ya dije Varias veces Y el blanco Está atacando Con solo 3 piezas Dama Torre Y alfil Y peón De f6 En realidad son 4 Y son 4 piezas Terribles El peón de d5 Se suma al ataque Y el negro Está perdido El negro Jugó caballo A4 Esa jugada No puede funcionar Nunca El caballo Se pone En la peor casilla Del tablero Completamente Sin defensa Para amenazar Una dama Que No pasa nada Cualquier Retirada De dama Gana Por ejemplo Dama d4 Que tiene de malo Toco Toco el caballo Para mi La jugaba más lógica Toco el caballo Y sigo amenazando Comer n6 Y si defiendo De un caballo C5 Bueno La fácil es B4 Si el caballo Se va Como n6 Si no se va Ve como el caballo El blanco Gana Entonces Contra el caballo 4 La verdad es que Dama d4 Me parece la más lógica Pero Todas ganan Sin embargo El blanco Quería pintar Quería pintar Y el blanco Ahora hace algo Que Te vuela la cabeza Es Una combinación Hermosa Hermosa Y tal vez Uno de los motivos Por lo que estoy mostrando Esta partida Aunque en realidad Lo más instructivo Es como Consiguió el blanco Estarranado Pero Siempre es lindo Rematar Y siempre es lindo Rematar Con estilo El blanco Hace la jugada La otra jugada Que es bastante obvia Que es dama c6 Hacke Es una jugada Súper obvia Porque No solo es hacke Sino porque Estoy amenazando La torre Estoy amenazando El caballo El hacke Toco absolutamente todo El problema ¿Cuál es? Que el negro Puede jugar Alfil d7 Y defiende todo Y encima Nos amenaza la dama Entonces Por última vez Les pido Que pausen el video Y encuentren Cuál es la idea El blanco ¿A dónde quería mover La dama El blanco? ¿Cuál es la jugada Clave? El broche de oro De esta Muy bonita Miniatura Bien Si me siguen Hace tiempo Sabrán que soy Un gran mentiroso El blanco No quería mover La dama El blanco Juega La Espectacular Torre Por e6 Jaque Recuerden Cuando les dije Que la torre De e1 Era una pieza Bastante clave En el ataque Torre Por peón Jaque Única Es Comer la torre Claramente Tengo que comer De peón Si tapa del fil No pasa nada Torre Por el fil Jaque Y si dama Por torre Entregando la dama Porque nuestra dama También está amenazada Podemos sacar la dama Comiendo la torre Por ejemplo Y el blanco Tiene Una gran Gran ventaja Material Tengo pieza Y Dos peones De más Creo O sea Alcanza Para ganar ¿Qué pasa si F por e6 Tal vez Alguno de ustedes Pensó en que el blanco Quería jugar F7 Jaque Y recuperar la dama Lo lamento El blanco Quería hacer Una obra De arte D Por E6 Hermosa No es tan difícil De encontrar la jugada Pero Es hermosa Es hermosa Vi esta partida Hace dos días Y dije Wow Esta posición Se las tengo que mostrar El blanco Acaba de entregar Una torre entera Una Una torre Y ahora está entregando La dama ¿Y por qué entrega La dama? Para dar mate Si nos come la dama F7 Mate No es lindo ese mate Mate De peón Apoyado por otro peón Y el alfil El alfil de g5 Es clave No es un mate Que se vea todos los días No se ve todos los días Que en la jugada 15 Estamos en la jugada 15 Un peón blanco Llega a séptima fila No sabemos bien Cómo llegó Hasta séptima fila Y dio mate Es una posición Es una posición hermosa Claramente no es difícil De ver que la dama No se puede comer Pero El blanco Tiene una torre Para llegar a esta posición Para poner Dos peones en sexta Estamos en la jugada 14 Y el blanco Tiene dos peones En sexta Es una cosa Muy rara Y estoy amenazando Mate en una Mate en una Y no es No es fácil Evitarlo En realidad Tiene un par de opciones El negro Pero todas son iguales Por ejemplo En la partida Juega el fil g7 No quiso abandonar En la jugada 14 Un gran maestro Abandonando En la jugada 14 Cuando le acaban De entre una torre Y una dama Es como que No es algo Que uno quiera hacer Juega el fil g7 Aprovechando Que el peón de f6 Está clavado Y ahora el rey negro Puede escaparse f8 Pero No pasa nada Prácticamente Contra cualquier jugada El negro El blanco iba a jugar Simplemente peón Por el fil Hack Y en esta posición El negro abandonó ¿Por qué abandonó? Porque está quedando Con un montón De material de menos Si dama por peón Bueno Simplemente dama Por torre Hack Y el blanco Acá ya tiene Una pieza de más Y se va a comer Más piezas Porque el alfil De g7 está en el aire Hay muchas cosas En el aire Si el rey Se va a f8 Bueno La simple Peón por alfil Hack Y después Como mínimo Me como la dama Y el blanco Tiene una ventaja Material Enorme también Y si el rey Se va a f7 La más fácil Es dama de 5 Hack La dama Ahora está Defendiendo El alfil de g5 Y cuando el rey Se va Simplemente Peón por peón Hack Y me como La dama La computadora Creo que cuando la ganicé La máquina Decía que había mate En 4 o 5 jugadas Pero claramente Si nos comemos La dama Acá así sobra En esta posición La jugada 15 Un gran maestro Que no vamos a mencionar El nombre para que no pase más vergüenza Tuvo que abandonar Claramente Esta Esta es la posición De la partida Es una de esas posiciones Que Todos nos gustaría Que nos pasen A nosotros De blanca Y si una vez Ganan una partida Así Imprimen la planilla Y la ponen Un cuadrito Acá en la pared Como el que tengo acá Y Somos felices Si le mostramos Esta partida A absolutamente Todo el mundo Espero que les haya gustado La partida Como les dije Creo que Aprendimos algo De esta partida Como Atacar Y como ver Algunas amenazas tácticas Pero La idea principal Del video Era que Disfrutemos De una Hermosa Hermosa Obra De arte Espero que les haya gustado La partida Como habrán visto Este video Estamos usando Por primera vez La plataforma De Chess24 Voy a estar Grabando videos También En Chess24 Y Muy pronto Muy pronto Sé que lo vengo Prometiendo hace mucho Pero muy pronto Vamos a volver a hacer Como ya hicimos En noviembre Voy a jugar Con ustedes También Por acá Por Chess24 Así que si no tienen Una cuenta Váyanse Haciéndosela Así van conociendo La plataforma Y cuando juguemos No me pueden poner Ninguna Excusa Espero que hayan Disfrutado la partida Soy el maestro FIDE Y entrenador De la FIDE Sebastián Fell Para el canal De Estudiando Ajedrez Eso último lo digo Por si alguien me roba El video Que se acuerde Que lo sacó Del canal De Estudiando Ajedrez Nos estamos viendo Saludos